Lectura del Evangelio según San Juan capítulo 15 versículos 26 hasta el capítulo 16 versículo 4 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga el Defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado esto para que no tembléis, os excomulgarán de la sinagoga, más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios, y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado esto para que cuando llegue esa hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos habla de las persecuciones y tribulaciones, y la actitud que podríamos tener en esos momentos. Nos habla de un Defensor. Sí, un Defensor que estará ahí en todo momento, dándonos los elementos para salir adelante. Hoy el Señor nos hace esta pregunta. ¿A quién acudes cuando estás siendo perseguido, cuando estás siendo atribulado, cuando estás desesperado? Quizá buscamos siempre cientos de soluciones para nuestros problemas, y al Espíritu Santo, ese Defensor que nos prometió, lo dejamos en último lugar. ¿Y a ti qué te dice el Evangelio? Comparte tu meditación con nosotros en la Lectio Divina en vivo a través de lazostv.com. Te esperamos a las 11 y cuarto de la mañana.